Buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo analizando unas reflexiones que yo considero muy incorrectas por parte de Arturo Pérez Reverte cuando fue a la entrevista con Jordi Wild, yo soy muy crítico con todo esto que voy a mostrar que dijo Pérez Reverte, pero para mí, yo soy una persona que admiro mucho a Pérez Reverte y que precisamente que diga este tipo de cosas, igual que hablo de algunas otras cosas en la entrevista más políticas que me parecen muy erradas también pero hoy me voy a centrar en lo literario y en ciertas cosas que creo que desde mi punto de vista se le ha ido a la cabeza y que es una verdadera lástima, porque además se basa en preceptos falsos como vamos a ver a continuación Es una de las cosas que más rabia me da de mí mismo en los últimos 5-10 años y es que me doy cuenta de que estoy perdiendo la afición por la lectura y yo antes devoraba novelas, devoraba libros pero es que yo ya de mi generación casi nadie lee, hablo de novelas Bueno, no voy a entrar a hablar sobre esto, esto es una evidencia personal suya, concreta que no se corresponde con la realidad, como ahora veremos Y la gente joven, por la que yo pregunto y yo tengo mucho aficionado joven y tal, muy pocos leen Es normal, me pasa a mí Ah, sí, tú también has perdido Yo leo menos ahora Bueno, pero eso es tu caso, Reverte, no es lo general Y también la gente cuando va cumpliendo años suele leer menos Pero eso no significa que sea algo general Ahora vamos a ver datos, pero es que no es como está diciendo él Y imagínate, aún podemos leer algo, pero hay gente que ya directamente tendrá 16-18 años y quizás porque le habrán obligado en el colegio y habrá leído dos novelas, no habrá leído nada Esto obviamente es una verdadera lástima que esto pase porque esto efectivamente en algunos aspectos pasa hay un tanto por ciento de la población que no lee Pero hice ya un vídeo hablando sobre el hábito de lectura y hubo gente que me saltó la yugular de ¡Es mentira, ahora se lee más que antes! Y yo lo que quiero es fomentar que se lea más todavía pero efectivamente Bueno, en 2013 hubo un bajo en general pero desde 2013 hasta ahora y especialmente con la pandemia no ha parado de subir los porcentajes de gente que lee incluso de la cantidad que lee Voy a dar algunos datos sobre la lectura El 68,8% de la población española de 14 o más años lee libros tanto en papel como en digital De estos, un 64% lee libros en su tiempo libre mientras que el 23,1% lo hace por trabajos o estudios En los últimos 10 años hay un incremento del 12,3% Ha habido un crecimiento de gente que lee de un 12,3% Es decir, la gente está empezando a leer más Precisamente la accesibilidad a determinados libros Bueno, a los libros en general Ese aumento de accesibilidad también está llevando a que la gente lea más Especialmente durante la pandemia Ha habido un crecimiento exponencial de la gente que lee Y del tiempo que lee Sigo, con más datos En 2020 El 52,7% de la población española mayor de 14 años Lee libros semanalmente O sea, leen de forma semanal Y la gente que no lee Que estamos hablando de un 36% que no lee nunca O casi nunca Ese porcentaje está decreciendo Es decir, se está fomentando Que se lea más Y está aumentando el número de lectores Durante pandemia Que es lo que está por aquí Se ha aumentado efectivamente Las horas semanales de lectura En un 3% Que es bastante Eso durante la pandemia Entonces, está habiendo un aumento General De la lectura Y sobre los... De hecho, ahora se compran más libros O sea, desde 2013 ahora Se están empezando a comprar más libros que antes Tanto en formato físico Como en formato digital Bueno, ahora lo vamos a ver En los fragmentos de... De Reverte Yo estoy de acuerdo En que los tiempos cambian Que hay que adaptarse a los nuevos tiempos Pero hay que seguir fomentando la lectura Y que la gente lea libros Es que Reverte habla De que la novela está agotada Y que ahora son los videojuegos Pero es que eso no es real No es real A una persona le pueden gustar los videojuegos Y las buenas historias de videojuegos Y aún así Muchos de esos videojuegos O de las series o películas Que gustan a la gente Están basadas en libros Y eso no tiene por qué dejar de ser así Que el libro físico va a cambiar Es decir Que quedará como algo más de las bibliotecas Y más de ámbito de coleccionista Pues es hacia donde van las cosas No lo podemos negar Yo soy más del libro físico Me cuesta bastante leer en formato ebook En comparación Pero también leo en formato ebook Porque hay veces que no puedo acceder a otros libros En físico O sea, esos libros en físico Pero lo que hay que fomentar Es que la gente lea Sea en el formato que sea Pero es que esto que dice Reverte Me parece De verdad De que está negando la realidad Y está dando un discurso Que es muy peligroso ¿Tú qué crees? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Esto es una crisis total? No es dramático ¿No? ¿No es dramático? No, es que el mundo evoluciona Vamos a ver O sea, el hombre humano siempre ha necesitado relatos Es decir, el hombre humano necesita relatos Que alguien le cuente cosas La imaginación, el aprendizaje Todo eso se basa en relatos Y antes era el relato oral Luego fue la escritura No era tal Pero en el siglo XXI El soporte es otro Pero vamos a ver El soporte será Obviamente, pues mira los audiolibros Obviamente, leer en formato ebook Etcétera Obviamente Pero decir que lo va a sustituir Los videojuegos Tócate los cojones Es que de verdad que me indigna Porque en los videojuegos Hay buenas historias Pero es que no es lo principal Y no está igual desarrollado Es que por esa regla de tres Cuando empezaron a hacer películas Los libros tendrían que haber desaparecido ¿Por qué? Porque es un formato audiovisual Y que entra mejor a la gente ¿Desaparecieron los libros Porque aparecieron las películas? Obviamente no Obviamente no La gente ahora se mueve por aquí El videojuego Si yo ahora fuera un joven escritor Me dedicaría a hacer guiones para videojuegos Eso demuestra que no serías O sea, de verdad Eso es mentira Es que si no no serías escritor Y aunque te buscaras la vida Como hace mucha gente Haciendo guiones Porque a veces hay que hacer lo que no te gusta Seguirías escribiendo grandes historias ¿Cómo dices que no? De verdad Es que es mentira Es que es mentira Te lo aseguro No escribiría novelas La novela está sentenciada como tal Físicamente y como concepto Como concepto Porque físicamente lo puedo entender que lo diga Pero como concepto Pero qué gilipolle Si la gente está leyendo más ahora que antes Si alguien quiere ver una... O sea... Bueno, él habla de lo de los formatos Si quiere un buen relato, como dice él No se puede comparar lo que se hace en un videojuego O en una película con un libro ¿Quién en su sano juicio va a decir que es mejor la película que el libro? Nadie Porque la profundidad que tiene un libro No la tiene un videojuego o una película Es imposible Es imposible La novela, claro que no está agotada Lo que cambiará es el soporte Pues eso, pues mira, a mí me jode Personalmente Pero es la realidad Hay que adaptarse a los nuevos tiempos Pero una cosa es adaptarse a los nuevos tiempos Y otra cosa es desfigurar la realidad ¿Cómo va a estar agotada la novela? Si de hecho Se está leyendo más novela que antes De verdad, me pongo negro Me pongo negro Además me duele Porque yo admiro a Reverte Por eso me duele tanto que diga esto Ahora hay otros soportes El videojuego Las películas Las teleseries Claro, porque las teleseries y las películas Se han inventado En el siglo XXI Por los c***es morenos Porque las películas Y las series Ya existían de antes Ya existían de antes Y no acabaron con los libros Y tampoco lo van a hacer los videojuegos Que ya existían de antes también Pero de todas las maneras No va a acabar Es que además son cosas Que se pueden complementar Como dice que la novela se ha agotado Que queremos una sociedad Que solo jueguen a videojuegos Y esto no es insultar a la gente Que juega a videojuegos Yo juego a videojuegos a veces Es decir Me parece estupendo Que la gente juegue a videojuegos Pero como vamos a centrar Que los chavales En vez de leer Y fomentar que lean Solo jueguen a videojuegos Pero que sociedad queremos Luego él habla De la sociedad en decadencia No sé qué Luego dice este tipo de cosas Mal reverte mal Va cambiando No digo que el mundo sea mejor o peor Ahí no voy a entrar Pues evidentemente Por mi generación Yo prefiero el mío La verdad Pero claro Porque yo nací allí Madre mía Que visión más Antidialéctica de las cosas Y más estática De verdad Seguimos Pero yo entiendo Que el soporte futuro Va a ser otro ¿Cómo que el futuro va a ser otro? El futuro va a ser otro Del soporte literalmente Del soporte en el que se lee Pero no de que se vaya A dejar de leer Si de hecho Está aumentando La gente que lee Se está inventando Una historia fantástica Que la escriba No que haga un videojuego El podcast Pero vamos a ver Hagas o no el podcast Mirad Os pongo un ejemplo Noviembre nocturno Esa gente Fomenta La lectura Y están totalmente Adaptados A los nuevos tiempos Y son audio relatos Etcétera Etcétera Es decir Esa gente Está en la cresta De la ola De adaptarse a la realidad Pero fomentan La lectura Por favor Reverte ¿Cómo vas a sustituir Leer Un libro Por escuchar Un podcast? Pero si es que Está relacionado Por esas relé La radio Tendría que haber Desaparecido No ha desaparecido La televisión Tendría que haber Desaparecido No ha desaparecido Y los podcasts Que es como una Versión nueva De la radio Renovada Tampoco existiría Porque estaría El videojuego Y los vídeos Y sin embargo Está reflotando En otros formatos Pero son formatos Que también Defienden Y promueven La lectura Y podría poner Más ejemplos De gente De colectivos O incluso Personas individuales Que hacen audio relatos Y que fomentan La lectura No va en contra Porque ellos De hecho Escriben Para poder narrarlo No es una improvisación Ellos escriben Y luego narran Lo que escriben Pero luego Si te quieres comprar El libro Lo puedes comprar También Por lo tanto Fomentan La lectura De verdad No tiene ningún sentido Y encima pone El ejemplo Del podcast De Jordi Wilde De verdad Son entrevistas Ya está Que mal Reverte Que mal De verdad Es que me duele De verdad Estoy dolido De verdad Me duele Escuchar a este hombre Decir esto Lo que tú estás haciendo El videojuego Bueno pues Se va a ir hacia ahí El relato Ah Se va a ir hacia ahí El relato Es decir Al podcast Que viene de la radio Que para ti sería Como del jurásico Eso Que tendría que haber Desaparecido Según tu lógica Hombre Y que esto Fomenta la lectura También De verdad Es que me está cabreando Yo sé Si viente Que el lector Del libro Tiene Yo creo que De aquí a unos 20 años O 30 años Venga hombre Que cuñado Por favor Que cuñado Como va a desaparecer Si está Creciendo más Incluso a nivel De ventas Es que Están diciendo Que si Apretaran Con el tema De la piratería Se podría volver A una edad De oro De los libros Con los nuevos formatos Pero es que Aunque se piratee Todo Si se piratea Y llega mucha gente Esa gente Va a leer Por lo tanto Se promueve La lectura De verdad Es que Me estoy poniendo malo De verdad Me estoy poniendo malo Eso El libro Será un objeto De Un objeto De culto Pero será el libro Físico En todo caso En todo caso Que ya lo veremos Pero en todo caso Será el libro físico Pero no el formato E-book Para gente Exquisita Que disfrute Con el papel Que coleccione Libros antiguos Ha dicho Que la novela Estaba Que iba a estar O está ya agotada Como tal Ya no en físico Como tal Y ahora de repente Que Es que de verdad Es todo inconexo No tiene ningún sentido Y el otro Diciendo que sí Todo el rato Como me estoy cabreando Pero el soporte Esa es diferente Pero es normal No es dramático Es así Es la vida No, no es la vida Te lo estás inventando Reverte Te lo estás inventando Y de verdad Es que le admiro No os lo imagináis O sea No os lo imagináis Y lo agradecido Que estoy a este hombre Por libros Como El maestro De esgrima O los libros Del capitán A la triste Es que ni os imagináis Lo que admiro A este hombre Y lo que ha significado A este hombre En mi vida Ni os lo imagináis Pero es que Me duele Que no lo podéis saber esto O sea No os lo imagináis Lo que me duele Ya De lo que habló De política ahí Del inmigrante Bueno, bueno Lo que dijo Mira Terrible también Pero No lo voy a hablar En este vídeo Pero Esto que está diciendo A mí me duele Personalmente Me duele Y las películas Que estamos viendo Son historias clásicas Adaptadas A un medio Y a un público moderno Y eso es maravilla Vamos a ver Reverte La gente se ve La serie De carbono modificado Que es una castaña En comparación del libro Y la gente va Y se pilla el libro Y lo lee La gente Cuando veía Las películas De Harry Potter Luego se compraban El libro Y lo leen Muchísima gente Es decir Esas películas En el fondo Fomentaban Que más gente Leyera No No lo eliminan Son cosas Que se complementan Pues los temas Están ahí Lo malo Es cuando La gente Ya no sepa Que Perseo Claro Lo malo Es cuando la gente Sea analfabeta Claro Claro Eso es lo malo Claro Reverte Para eso Están los libros A Perseo Entonces no sea capaz De identificar Ibas a decir Si es analfabeto No se sabe leer Me estoy refiriendo Al alfabeto político A todos tipos Vale Pero bueno Da igual Es que ya me conozco A la gente En los comentarios A Percy Jackson Ni sea capaz Ni le interesen Esas historias Cuando vaya muriendo Digamos Lo que es La base cultural De la que sale Todo eso Pero como va a morir La base cultural Que eso es lo que Hay que fomentar Reverte Y no solo en el instituto O en el colegio Que se fomenta Sino luego Posteriormente Ay que rabia Que rabia me está dando De verdad Es que no os lo imagináis Pero mientras haya gente Que identifique Y no rompamos El vínculo cultural Que une al Perseo De los griegos Y de los romanos Y de la aventuría clásica Con el Perseo Del videojuego No pasa nada Cambie el soporte No cambie el contenido Lo que pasa es cuando Desaparece el contenido Y como se hace Para que no desaparezca Haciendo que la gente Lea Que además Está en aumento De verdad Reverte ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haces esto? Cuando se mediocriza Se bastardea Se difumina Pero eso se hace Con esos videojuegos Con muchos de ellos Y con las series también Por eso hay que mantener El libro Aunque sea Con un nuevo soporte En ebook Por ejemplo Pero hay que fomentar Que la gente Lea Y estas series Y estas cosas Hay que decir bien claro En que están basadas Para que la gente Vaya a la fuente Y vea lo buena O mala Que es la adaptación O se empobrece El contenido Y el problema Que tenemos No es que la gente No lea Es que los contenidos Son cada vez Más superficiales Claro Es verdad Cada vez van a peor Pero para eso La gente también Tiene que leer Para poder contrastar Y exigir Es que lleva un rollo Como de No cuando los veteranos Mientras estemos Los veteranos Venga hombre Vete a darte un paseo Cuando tú eras un pipiolo Ya había veteranos O sea Siempre hay generaciones Veteranas Es que eso es una tontería Lo que hay que fomentar Es que la gente Lea más Y la gente dirá No ahora se lee Más que antes Pues más Hay que seguir fomentándolo Y que la sociedad Tenga cada vez Más conocimientos Porque el público Al no tener Una base cultural Que lo hace exigente Pues habrá que Dársela Y facilitarlo De verdad Se está contradiciendo Todo el rato Y el otro Está diciendo que sí No digas que sí Exige cada vez menos Y se conforma cada vez Con cosas más insustanciales O más superficiales Ese sí es el problema Claro Muy bien Terrible O sea Es que No hay otra palabra Que me venga a la mente Que terrible Yo le sigo admirando Yo siempre reivindicaré Su figura En las cosas buenas Pero este tipo de cosas No Este tipo de cosas No Porque me pongo negro De verdad Me pongo negro O sea Ya lo habéis visto Yo aquí en la diáltica Siempre estoy muy pausado Y aquí pues Me he acelerado Porque me cabrea Me cabrea Porque primero No es verdad Lo que está diciendo Y luego ¿Dónde está ese espíritu Luchador De la resistencia Que siempre habla él En sus libros Etcétera ¿Dónde se lo ha dejado? ¿Dónde se lo ha dejado? Parece que ha cambiado Así que por favor Que no lo haga más No lo hagas más Porque a la gente Que somos fans suyos De corazón Estas cosas Nos rompen el corazón Así que por favor Reverte No hagas más esto No te intentes hacer El moderno y el guay Porque no es necesario ¿Vale? No es necesario Has hecho suficientes cosas En tu vida Para estar aquí Por favor No hagas estas cosas No Van en detrimento De tu legado totalmente Por favor Para ¡Gracias!